Necesitas traducir un PDF del inglés al español y no sabes cómo. La mayoría de la información que se publica está en inglés, así que si no dominas esta lengua necesitarás una traducción. Por desgracia, en muchas ocasiones te encontrarás que el archivo está en formato PDF. En este vídeo te voy a enseñar dos maneras de hacer esta acción. La primera es más rápida, pero el resultado no es tan bueno. La segunda es un poquito más laboriosa, pero no te asustes, porque no es muy difícil y el resultado es mucho mejor. Vamos a ello. Muy bien, ya os estoy compartiendo la pantalla de mi ordenador. Vamos a ver primero la versión más rápida y fácil, que es muy sencilla, la vais a ver. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a escribir Google Translate. Muy bien. Clicamos en la página. Esta se abrirá y encontraremos, si vemos aquí arriba, hay un botón que pone documentos. Clicamos sobre él y se nos desplegará un menú. Primero de todo tenemos que incluir el idioma de origen. Vamos a poner inglés. Después a nuestra derecha encontraremos el idioma de destino. En este caso ya está el español, entonces lo vamos a dejar tal como está. Y si vamos al centro, veremos aquí, explorar ordenador. Muy bien. Clicamos este botón que nos permitirá subir un documento. Clicamos. Muy bien, ya tengo preparado aquí un documento en inglés. Es un blog y le damos abrir. ¿Vale? Una vez cargado el documento, clicamos en el botón traducir y automáticamente Google Translate ya nos dará la traducción. ¿Vale? De este blog. Muy bien, vemos aquí que nos ha dado la traducción. Esta opción es súper rápida. ¿Qué pasa? Que el traductor de Google Translate, la verdad que no es el mejor del mercado. La traducción que nos ofrece, el resultado, pues la verdad es que no es muy bueno. Pero sí que nos permitirá entender el texto que hemos puesto a traducir. Por otro lado, si cerramos. ¿Vale? Ahora vamos a ver la opción 2, que es un poquito más laboriosa, pero como os he dicho, no os asustéis porque tampoco es muy complicada. ¿De acuerdo? Aquí vemos el documento que tengo en PDF. Lo tengo aquí en el centro de la pantalla. Lo que voy a hacer primero es darle al botón derecho y abrir con. Me voy a ir a elegir otra aplicación. Voy a bajar. Clicaré más aplicaciones y escogeré Microsoft Word. ¿Ok? Le damos a aceptar y se nos abrirá el procesador de textos. Primero nos saldrá un mensaje. Le damos a aceptar. Bueno, y aquí vemos que tenemos el PDF que teníamos en el origen. Lo hemos convertido en un archivo de Word. ¿Vale? Ahora solo nos queda guardarlo. ¿Vale? Este formato es mejor porque es editable. Vamos aquí a guardar como. Vamos a poner examinar. Y lo voy a guardar en el escritorio. ¿De acuerdo? Ponemos guardar. Muy bien. Cerramos. Aquí vemos que tenemos el archivo de Word y al lado el archivo PDF. ¿Vale? Ahora hemos convertido el PDF en un archivo editable. ¿Por qué hacemos esto? Ahora os lo enseñaré. Abrimos nuestro navegador. Vamos a poner DeepL. ¿Vale? Muy bien. Y vamos a entrar en la página de este traductor automático. Este traductor automático es uno de los mejores, por no decir el mejor, traductor automático que hay en la actualidad. ¿Vale? ¿Qué problema tiene en comparación con el Google Translate? Que por ejemplo, ahora os lo enseñaré, si vamos aquí a traducir documentos, clicamos, ¿vale? Aquí, ahora mismo, solo acepta documentos o de Word o de PowerPoint. ¿De acuerdo? Aún no es capaz de traducir directamente un PDF. Por eso hemos tenido que hacer el proceso anterior. En cambio, Google Translate, el abanico que tiene de formatos, es mucho más amplio. Pero bueno, merece la pena perder un poquito de tiempo para tener un resultado mejor. ¿Vale? Hemos entrado en esta parte y aquí vemos que podemos arrastrar el documento o seleccionar uno del ordenador. Bueno, vamos a seleccionarlo. El documento que hemos convertido a Word. Le damos a abrir y ahora aquí nos indica. Selecciona el idioma de llegada. ¿Vale? El idioma de destino. Bueno, en este caso vamos a poner español. Dependiendo del documento que vamos a traducir, este proceso tardará más o menos tiempo. Muy bien, ya se nos ha abierto aquí la descarga. Entonces, vamos a ponerlo en el escritorio. ¿De acuerdo? Vamos a poner... Traducido y guardar. Muy bien. Ahora tenemos aquí los dos documentos Word. Lo abrimos. ¿Vale? Y aquí podemos ver que nos ha entregado un documento Word con la traducción. Y no solo eso, sino manteniendo el formato con las negritas. ¿Vale? Con todos los colores que habían en el archivo original. ¿Vale? Es que eso os enseña una cosita. Si vais arriba de todo, aquí podéis ver, ¿vale? Que DeepL, o bueno, os explica que si quisierais que este archivo fuera editable, tendríais que tener la versión Pro. ¿De acuerdo? La versión Pro, si tenéis que trabajar con gran volumen de texto, sale a cuenta. Igualmente, podéis probar la versión 30 días sin ningún coste. También, si no sabéis cómo sacarle el máximo partido a este traductor, tengo un tutorial donde os explico cómo utilizar todas sus funcionalidades. ¿Vale? Os dejaré un enlace en la descripción donde podéis acceder a él de manera súper rápida. Y también, bueno, deciros que os he dejado el enlace de DeepL y de Google Translate para que no tengáis que ir a vuestro navegador e implicarlo. Podéis acceder directamente desde aquí también. Por otro lado, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad un like. Y si tenéis alguna duda o tenéis alguna opinión sobre este proceso, por favor, dejadla en los comentarios. ¿De acuerdo? Espero veros en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!